Y pasamos a otras noticias. Valorizado en más de 20.000 nuevos soles, se incautó 4 toneladas de un potente explosivo, conocido como ANFO. El material fue encontrado al interior de un almacén ubicado en el distrito de 3 de diciembre. No se descartó que lo incautado fuera utilizado para el terrorismo o la minería informal. 4 toneladas y media de material explosivo, mejor conocido como ANFO, fue incautado por personal de la DISCAMEC y el Ministerio Público en un almacén ubicado en el distrito de 3 de diciembre. Hicimos una intervención en un almacén ubicado en el distrito de 3 de diciembre, procediendo a incautar la cantidad de 4.500 kilos de ANFO que se encontraban almacenados en forma ilegal en un ambiente destinado a la guardianía de artículos de maquinaria pesada de construcción. Eran las 12 del mediodía, cuando los agentes llegaron hasta un almacén de productos de ferretería, hallando estos sacos que contenían el material explosivo valorizado en más de 20.000 nuevos soles, precio que aumenta en el mercado negro. En fábrica en Lima tiene un aproximado de 110 soles cada saco de 25 kilos. ¿Y en el mercado negro este precio aumenta? En el mercado negro el precio probablemente se duplica hasta se puede triplicar. Tras la incautación de estos sacos de ANFO pertenecientes a la empresa EXA, se detuvo al dueño del almacén para las investigaciones correspondientes, pues no se descarta que estas cuatro toneladas y medias de material explosivo iban a ser destinadas a la minería informal o al terrorismo. Este material explosivo, al estar en forma ilegal y camuflada en esos ambientes, no se descarta la posibilidad de que puede ir al mercado negro para la minería ilegal y también podría hacer uso el personal de delincuentes subversivos que todavía hay remanentes aquí en la provincia de Junín que hay zonas declaradas de emergencia y también la provincia de Tallacaja, el departamento de Huancabelica y la zona del BRAE. ¿No?